Hola amigos Desnudándome ante vosotros Contando la realidad de las cosas La feria del libro no quiere ver la realidad La feria del libro está ciega La feria del libro No se entera En estos días En esta semana Me he pasado por la feria del libro Unas tres o cuatro veces Lo que más me ha llamado la atención Es el puto calor que hacía Que era terrorífico, una cosa loca Encima el agua estaba agotada En fin, un coñazo Y bueno Me ha llamado la atención varias cosas Por ejemplo Que está la perra Mordiendo la puerta Y voy a tener que abrirla Ah no, parece que se va Bueno Como veis aquí atrás Yo tengo un montón de libros Me encanta leer Es una cosa que siempre he hecho desde toda la vida Además soy muy friki Desde el año 98 Apunto todos los libros que leo Los que me gustan, los que no Para tener un control Y para saber si este libro me lo he leído O cuándo me lo leí Y por la hora de leer Y etc, etc No me gustan No me suelen gustar las novelas A no ser que sea una novela Que no sé Que me recomenda mucho Que llegue Tal Pero es muy difícil Porque me aburre mucho La novela Además estamos en la época barroca De la novela Que cuanto más floritura Más tontería Mejor Suelo leer ensayo Historia sobre todo Antropología Psicología Filosofía Cosas Libros Que te hagan Un poquito Aprender cosas Porque yo creo que Hay muchísima sabiduría en los libros Y es lo que hace que Seamos Más listos Entonces es muy importante leer Pero no leer cualquier cosa Mira todo lo que tengo aquí En esta estantería Aquí Todos estos libros Y faltan algunos Que están en mi cama Que son los del centro Todos estos son los libros Que me he comprado En la feria del libro Bueno Los temas son los que he dicho Esos temas que he dicho Voy a hacer un vídeo Un día hablando de los libros Que más me gustan Por si coinciden Si os gustan a vosotros O yo que sé Entonces Nada Iba yo pasando por Este último día Además Que casualidad Que fue justo ayer Hoy de hecho Es el último día Del día del libro Y a mí lo que me gusta Es hablar con los escritores Hablar con editores Y la última persona que vi Fue muy curiosa Porque Le pedí el El catálogo Y a partir de pedirle el catálogo Se inició una conversación Muy interesante Y salieron muchos Demonios Le dije ¿Tienes un catálogo De tus libros Para poder verlo y tal? Me dice No Es que El catálogo Solo está En formato digital Porque Los nuevos tiempos Y tal Y digo En formato digital Y Y los libros Que tenéis aquí También están en formato digital Por los nuevos tiempos Me dice No Eso no Y digo Vaya Entonces Se ofrende un poco el hombre Y dice Oye perdóname Es que Yo tengo un contrato Con cada autor Y el autor Dice Si quiere que se saque El libro en ebook O no Y la mayoría No ¿Por qué? Por dos razones Porque no suelen pagarles Más Por darles en ebook O muy poco Y porque hay una presión Muy grande Para que la gente No saque Sus obras en ebook Y entonces Aquí es cuando viene La siguiente Trama Espera que Está la perra Que quiere entrar ¿Qué pasa? Loca De la vida Rata Y aquí viene La segunda parte De este vídeo Y es Pregunta Que le hago ¿Por qué No he visto Ni un solo stand Están en todos Los 400 stands De la feria del libro Que venda O que promocione El ebook El formato electrónico Del libro Y se me quedase mirando Y me dice Bueno es que yo no sé Con quién estoy hablando ahora No sé quién te tengo delante Es que no puedo hablar Es que Digo ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Entonces yo intento ahí Sacarle la información Y al final va y me dice Mira yo soy editor Pero esta feria del libro La organiza Los libreros ¿Y qué venden los libreros? Libros en papel Y si la gente Se compra libros en ebook Se va a la mierda A las librerías Por lo tanto No vas a ver en la vida Un solo stand Que venda libros electrónicos O que fomente El libro electrónico Por esta razón Llamo a la feria del libro Ciegos Pues que no quieren ver Porque la realidad Del libro Es que Se ve En Vamos Que la gente lee En el móvil En los ebooks En electrónicos En el kindle Solplexa En el En un montón de De cacharros En el ipad Que te permiten Tener un libro De puta madre Entonces aquí viene Una tercera parte Del vídeo Y es Los libros están gratis En internet Son gratis El otro día De seguir más lejos Me compré un kindle Solplexa De amazon Me pongo a buscar Por google Y No tuve que buscar mucho Encontré una web Con 15.000 libros Gratis 15.000 Que hice Pues Bajarme Los que más me gustaban Que fueron Curiosamente Mil Y tengo mi Kinder sorpresa Con Mil libros Que me quiero leer Totalmente gratis Pero voy más allá El otro día Un amigo Me pasa un enlace De 50 gigas Con 50.000 libros Y yo digo ¿Esto qué es? ¿Me lo explica alguien? Y claro Ahora diréis Joel, Thor, Becker, Piratón Y tal Bueno También La gente se baja Mis vídeos gratis Es el signo De los tiempos Que por cierto No soy un hipócrita De esos que No dicen las cosas Yo las digo Yo sí Yo me bajo Libros gratis Bueno Comparto Es compartir Compartir es amar Mientras no gane dinero Con ello Yo no los vendo Por ningún lado Pues ya está O es que Nadie se baja Películas gratis O series O cosas Por internet Entonces ¿Por qué te anuncian Tanto telefónico O todas estas líneas De mayor velocidad De bajada? ¿Para qué? Porque sí Para dar una competición O para bajarte cosas Es que coño Hay veces Que no se habla No se habla de las cosas Por miedo Por cosas Pero Hay una realidad Yo todo esto que veis aquí Lo he comprado con mi dinerito A ver Que me ha costado una pasta Y pienso comprar libros Que me gustan Sobre todo libros grandes Con fotografías Con cosas Una cosa no invita a la otra Pero Pero Yo lo que hago es Buscar libros Que me pudieran interesar Los leo Y si me gustan Luego me los compro Ya sé que todo el mundo No hace eso Pero bueno Yo lo hago así Tema escritores Muy importante Estaban Porque hablé con muchos escritores Bueno Ahora Cualquier famoso es escritor Pero vamos Estaban muy mosqueados Por dos tipos de escritores Que les llaman Intrusistas Que son Los famosos de la tele Y los youtubers Unas colas Que flipas Para que el famoso de la tele Le se hiciese una fotito Unas colas tremendas De niños rata Y niñas rata Para ver a los youtubers Queda demostrado ya Que ese tráfico brutal De youtube Son niños Y niñas rata A mí Que no me cuenten milongas Y yo de verdad Prefiero tener Muy poquitos seguidores Pero por favor Que no sean niños rata Que son como Como las hormigas Y Entonces yo soy feliz De tener pocos Pocas personas Que me siguen Pocas personas Que ven mis vídeos De verdad No me importa Yo soy feliz Yo hago esto Porque me gusta Porque me apetece Porque me Porque sí Me muestro desnudo Ante vosotros Resumiendo Y por ahí terminando Hay mucha envidia Media mala De los De estos tíos Que hacen libros Porque claro Son gente Que no tiene Ni una formación Hacen libros De gilipolleces O cuentan novelas Que lo han escrito Cuatro negros Entonces Pero claro Es que es algo Que Que es así O sea La vida es así No la he Creado yo O sea Rata Ven aquí Ven Ven aquí Ven Ven aquí Rata Esto lo más bonito del mundo Mirala Vamos a enseñar A bailar Claque Una cosa más linda Que una perlita Que esté contigo Y mientras lees Un libro Es maravilloso Tema leer libros A ver, la gente lee Se pasa el día leyendo el WhatsApp, por ejemplo ¿Por qué no leer un libro en un móvil? Pregunto, ¿por qué no? Yo leo móviles en el iPhone El iPhone 7, que es grande Los tiempos cambian Dirás, hola, ¿qué dices leer un libro en un iPhone? Pues sí, joder, se puede leer perfectamente La cuestión es leer Y si la gente se pasa Horas y horas en el móvil ¿Por qué no leer en el móvil? Es una de las cosas que se pueden hacer Así que no tengáis miedo de leer en el móvil Yo leo mucho en el móvil Cuando estoy esperando cualquier sitio, cualquier cosa Me pongo a leer y es que me da igual Terme media hora esperando Me pongo ahí de puta madre Y nada más Os recomiendo leer Es lo mejor del mundo Es algo que sirve para Para que Te haga pensar Para que veas cosas nuevas Para que Crezcas como persona Para que veas más vocabulario Un día haré un vídeo contando Los trucos de leer Porque claro, después de leerme 230 libros Que me leí en seis meses en la cárcel Pues uno ya pilla Y en los siete meses siguientes Desde que salí de la cárcel Solo he podido leer 20 libros Se aburre Ramona Me está diciendo que corte ya Que soy muy pesado Pues nada Queridos amigos y amijas Leer mucho Que os hará a grandes personas También decíamos que El futuro Pues si son todo niño rata Estos niños ratas van a seguir Consumiendo mierda Y entonces Pues no sé yo Si va a haber lectoras El día de mañana Pero bueno Eso lo veremos en unos años Por nada queridos amijas Adiós Despídelo Ramona Despídelo Adiós amijas Adiós 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 Adiós